Bueno, vamos a cantar algunas canciones de los piratas, del disco que hicimos sobre música de pirata y otras de estos casi más de 30 años que llevamos tocando. Esta canción tengo que aclarar que habla de una historia que ocurrió en el siglo XVI, XVII. Lo digo para no tener problemas luego con estas historias de la ley mordaza y tal. Cuando habla aquí del rey se refiere a Felipe IV, o sea, palito, V, no, V, palito. Y, o sea, queda claro, ¿no? Por si acaso. Ha de saber su excelencia que la cosa anda jodida, que el hambre no va guarida y se acaba la paciencia. Ante esa triste evidencia, reniego del vasallante y me lanzo al abordaje, carándome su excelencia. En su excelencia y de paso me cago en su beneficio, en su carácter felicio y en el vino de su vaso. En el juez y en su justicia, por no ser ciega ni duerta y dejar la puerta abierta al poder y su avaricia. Y siguiendo el desacato me cisco en la bula santa, porque con la muerte axanta al que no come en su plato. Que si malvado es su sía, más malo es quien le bendijo, dándole casa y cobijo dentro de su sacristía. Y también hay para el rey de este imperio sacrosanto, por ser el rey del espanto, aunque piense como un buey. Si es más cruel nace garrote, si es más falso relicario, si es más avaro vicario, si es más rey con todo el borde. Repartirá la inundicia entre reyes de retrete, ratas de toda y bonete y ladrones con franquicia. Hoy apelo a mi conciencia y termino mi diatriba, como empecé más arriba. Caracos, excelencia. Gracias. 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 Gracias.